Mi padre tenía un sueño. Tuve la plantilla del Lleida y uff... Una de las características principales de este equipo era ese carácter casi asesino. Sonaba pabellón Lugos Blavos. Y había muchísima presión ambiental. Se va a notar muchísimo en la actuación arbitral. Pasó de todo, no lo sé, fue todo muy raro. Se recordaba lo de Gijón. Lo de Gijón marcó. Mucha tensión y, sobre todo, la tensión, un crescente. Atención que Andréu está a punto de agredir al colegio. La gente tenía sangre en los ojos. Cuando defendía el Ducentum, defendía toda Alicante. La gente tenía sangre en el Ducentum. Además, las dos, la gente tenía que尼инг Alicante. Gracias.